Abajo en la bahía Abajo en la bahía Abajo en la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa Nunca me iría Porque si fuera Mi madre diría Habrás visto una llama Comer sus pijamas Abajo en la bahía Abajo en la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa Nunca me iría Nunca me iría Porque si fuera Mi madre diría Habrás visto a un oso Bailar con un macioso Abajo en la bahía Abajo en la bahía Donde crecen las sandías De vuelta a casa Nunca me iría Porque si fuera Mi madre diría Habrás visto una ballena Peinar su melena Abajo en la bahía Los chimichimitos Estaban bailando el coro Corito tamboré Los chimichimitos Estaban bailando el coro Corito tamboré Que baile la flaca tamboré Que baile el flaquito tamboré Que baile la flaca tamboré Que baile el flaquito tamboré Los chimichimitos Estaban bailando el coro Corito tamboré Que baile la niña tamboré Que baile el niñito tamboré Que baile la niña tamboré Que baile el niñito tamboré Que baile el niñito tamboré Que se me vienen quebrando Que dice el rey y la reina Que cuantos hijos tendrá Que tenga los que tuviere Que nada le importa al rey Ya me voy muy enojado A darle la queja al rey Vuelva vuelva caballero No se a donde escortes De las hijas que yo tengo Una le ha de querer No la quiero por bonita Y tampoco por mujer Solo quiero una amiguita Que me sepa comprender Pues escoja usted Matar y leer y leer Pues escoja usted A esta la quiero yo Una tarde fresquita de mayo Monté mi caballo Y me fui a pasear Por la senda Donde mi mamita Graciosa y risueña Solía pasear Yo la vi que cortaba una rosa Yo la vi que cortaba un clavel Y le dije Mamita hermosa Me das esa rosa Me das el clavel Y me dijo Muy fina y galante Al instante Yo te los daré Si me curas Que siempre muy buena Es tu diosa y amante Conmigo serás Y me dijo Muy fina y galante Al instante OK Simple transforma También A partir de nuestro Nuevo Emer carreo Es en el Vieron Llama Ven Bien Gracias.